...un movimiento de regeneración nacional, exigimos que se cumpliera con la legalidad que así asistía al hoy presidente electo, por el motivo de lo que nos dimos a la tarea de participar en los trabajos para poder hacer cumplir lo que la ley establece. Gracias por estar aquí, le voy a dar la palabra al presidente municipal, no sin antes presentar y agradecer a las autoridades electas, a los agentes municipales, a los regidores que hoy se encuentran, gracias también a ustedes, a los medios por acompañarnos y le voy a dejar la palabra al profesor Gaudencio, presidente constitucional de la heroica Ciudad del Tlaxiaco. Sí, muy buenas tardes, buenas tardes a los medios de comunicación que amablemente nos acompañan en este día. Buenas tardes también a mis compañeros concejales que están acompañando esta rueda de prensa. Buenas tardes también a todas las autoridades auxiliares del municipio de Tlaxiaco representadas a través de la comisión. Buenas tardes también a la dirigencia estatal del partido de Morena. Y buenas tardes a toda la población de Tlaxiaco, a todas las comunidades que componen el municipio de Tlaxiaco. Efectivamente, el día de hoy queremos decirle al pueblo de Tlaxiaco que lo que hicimos aproximadamente a las 10 de la mañana solamente fue dar cumplimiento a los efectos de la sentencia que nosotros interpusimos a través del juicio en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Quiero primeramente exhibir los efectos de esta sentencia y en la cual nos legitiman como presidente municipal constitucional del municipio de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Antes de referir algo más, quiero dar lectura textualmente de lo que contiene esta sentencia. Dice de la siguiente manera, efectos de la sentencia. Se reconoce a Gaudencio Ortiz Cruz como presidente municipal de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, en sustitución por fallecimiento de Alejandro Aparicio Santiago, quien contará con todos los derechos y obligaciones inherentes a dicho cargo. En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 36, 68, fracción 4 y 86 de la ley orgánica municipal del estado de Oaxaca se ordena a Gaudencio Ortiz Cruz que en su carácter de presidente municipal de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, convoque a los integrantes del citado ayuntamiento a una sesión solemne de cabildo en donde deberá rendir protesta como presidente municipal ante los demás concejales. Así lo aprueban por unanimidad de votos la y los integrantes del pleno del tribunal electoral del estado de Oaxaca, magistrado presidente, maestro Miguel Ángel Carvallido Díaz, magistrada, maestra Elizabeth Bautista Velasco y magistrado, maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. En ese sentido, al pueblo de Tlaxiaco le informamos que solamente dimos cumplimiento a esta sentencia en el sentido de que el día de hoy queremos informarle al tribunal electoral del estado de Oaxaca que hemos cumplido con ese requerimiento que nos hace el tribunal en el sentido de tomar protesta. Hoy, delante del pueblo de Tlaxiaco, delante de las autoridades auxiliares, delante de mis compañeros concejales del Honorable Ayuntamiento de Tlaxiaco, rendimos protesta a la ciudadanía del pueblo de Tlaxiaco. Con esto queremos decirles que nos constituimos ya de manera formal, legal e institucional como presidente municipal de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Quiero informarle entonces a todo el pueblo de Tlaxiaco que a partir de que se hace entrega de esta sentencia, Tlaxiaco tiene presidente. Tlaxiaco recupera nuevamente su presidencia municipal dado que a 45 días de los lamentables sucesos no teníamos presidente en la ciudad de Tlaxiaco. Hoy podemos decir que Tlaxiaco tiene ya a su presidente municipal. También decirle al pueblo de Tlaxiaco que estamos con la total disposición de trabajar, de colaborar, de seguir el proyecto de trabajo que construimos con el finado señor Alejandro Aparicio Santiago. Queremos decirle al pueblo de Tlaxiaco que primeramente fue la voluntad del señor Alejandro Aparicio Santiago que su servidor fuera el suplente del presidente y también decirle al pueblo de Tlaxiaco que queremos y por esa razón del primero de enero hasta el día 12 que nos hacen entrega de esta resolución, queremos decirle al pueblo de Tlaxiaco que lo hicimos porque queremos cumplir la voluntad del pueblo de Tlaxiaco. Esa fue la razón que nos mantuvo no traicionar la voluntad del pueblo de Tlaxiaco y por esa razón hoy estamos con la frente en alto diciéndole a Tlaxiaco aquí estamos y vamos a trabajar. Quiero también aprovechar este espacio, este momento para agradecer también el apoyo de nuestra dirigencia estatal de Morena. En este caso tenemos la presencia del licenciado Cezul y también como secretario general de nuestro partido de Morena. Queremos decirle a todo el pueblo de Tlaxiaco que en este asunto tuvimos todo el apoyo, el apoyo también del gobernador del estado de Oaxaca, el maestro Alejandro Murat Hinojosa. Él también estuvo reiteradamente diciendo es el suplente el que tendrá que asumir la presidencia municipal en la ciudad de Tlaxiaco. Decirles también que tuvimos el apoyo de, en este caso, el tribunal electoral. Por esa razón la sentencia salió por unanimidad con los tres magistrados. También decirles que tuvimos el apoyo del Instituto Estatal Electoral en el sentido de que nos hizo entrega de la constancia de mayoría y validez. También decirles que tuvimos el apoyo de la dirigencia nacional a través de la licenciada J. Cole. Con esto decirles que estuvimos caminando todos estos 45 días solamente conforme a la legalidad. No nos movió ninguna otra cosa más que decirle al pueblo de Tlaxiaco queremos que la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de las instituciones se manifestaran a través de esta sentencia. Luego entonces, a partir del día 12 de febrero, inició Tlaxiaco con un presidente municipal. Estaremos entonces asumiendo el cargo con todo compromiso, con toda responsabilidad y estaremos a partir de este momento empezando a realizar todas las acciones de gobierno que le corresponda al Honorable Ayuntamiento Municipal. Gracias. ¿Alguno de los niños tiene que hacer una pregunta? Con mucho gusto. ¿A los concejales cuál es su postura? ¿Alguno de los concejales? ¿Y también si pueden presentar quién nos acompaña en la mesa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Benjamín Efraín Robles Pacheco, concejal del Ayuntamiento de Heroica, Ciudad de Tlaxiaco. Mi posición siempre ha sido la legalidad y una de las cosas que vengo en apoyo a nuestro presidente municipal, creo que lo que hemos buscado desde el día 20 de enero es la legalidad y eso es lo que ha triunfado el día de hoy. Creo que decirles también que vamos a trabajar con mucha transparencia, que va a ser un equipo de trabajo completamente nuevo, que también estamos comprometidos con todos los tlaxiaqueños y de verdad que les vamos a dar resultados y Tlaxiaco va a salir adelante. Gracias. Bueno, yo también agradecerles a los partidos del medio de comunicación. Mi nombre es José Sánchez Ortiz, parte del concejal aquí del municipio de Tlaxiaco. Yo creo que este, pues vamos a la parte legal, ¿no? Yo desde el principio lo dije cuando me presenté, yo dije que soy de la parte legal, ahorita ya se está viendo que vamos en el mejor camino, pues yo así sigo y seguiré siguiendo en el mejor camino y para parte de la ciudadanía de Tlaxiaco. Para eso estamos para trabajar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Santiago Ortiz, autoridad municipal de Santa María Cuquila. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Joelio López, agente municipal de la localidad de San Pedro, Llanogrande y Cuquila, parte de la comisión de autoridades. Nuestro principal objetivo en apoyar el proyecto de la legalidad es que los servicios, los beneficios del municipio se restablezcan. ¿Por qué? Porque a nosotros como comunidad es primordial poder trabajar. Necesitamos trabajar ya. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pedro Velasco Mendoza. Soy parte de esta comisión y soy de la comunidad de Quirojo de Agua del Bergelito. Creo que desde un principio el objetivo de llevar a cabo este camino por la vía legal era lo que nos aseguraba que era la vía correcta. Es por ello que hoy la razón nos asiste y por consecuencia creo que tenemos que trabajar por el bien de Tlaxiaco. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Osorio Santiago. Hoy es parte de la comisión y la representante de Tlaxiaco por parte de las agencias. Buenas tardes. Mi nombre es Ulises Osorio Sánchez, representante de la comunidad de Nueva Reforma Tlaxiaco. Hoy en día nos dimos cuenta también nosotros como autoridades la actitud de estas personas. Realmente las autoridades nos duele ver el actuar que no se permite el razonamiento sino los intereses. Por eso las autoridades estamos valorando reunirnos para exigir que se sienten ya a trabajar por el pueblo de Tlaxiaco y para Tlaxiaco. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Juan Velasco Sánchez, agente municipal de la comunidad de Llano de Guadalupe. Y efectivamente igual nosotros integramos esta comisión desde el día 21 del pasado y lo objetivo yo creo que los compañeros ya lo han comentado es el mismo es el que el que Tlaxiaco avance el que Tlaxiaco progrese sobre todo y ver con los demás concejales que a lo mejor el diálogo no estaba roto o no está roto. ¿Por qué? Porque las personas solamente dialogando llegarán a derimir sus controversias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Un servidor Juan González Riveros integrante de la comisión e integrante del centro histórico. Nuestra bueno nuestro punto de vista el día de hoy la verdad lamentamos mucho los hechos debido a que este proceso ha llevado todo un trámite legal y el día de ayer afortunadamente pues ya el tribunal ordena al presidente municipal Gaudenio Ortiz a convocar a sesión de cabildo y en efecto lo hace de manera con tiempo y forma y nos entristece ver a nuestros paisanos que quieren mucho a Tlaxiaco que quieren el progreso de Tlaxiaco en palabras pero en hechos no lo es sin embargo nosotros estamos pugnando para que a través de la legalidad los regidores que hoy omitieron una responsabilidad que les confió el pueblo de Tlaxiaco lo hagan y se manejen con responsabilidad no podemos estar bajo el capricho de cuatro personas el pueblo de Tlaxiaco tiene más de 60 mil habitantes y requerimos de que los servicios se restablezcan de que la atención al público se dé en la manera inmediata hacemos una invitación para que las personas que el día de hoy se presentaron únicamente para violentar la sesión de cabildo lo hagan de manera responsable dejando a un lado los intereses personales la Tlaxiaco no puede ser de tres personas o de cuatro personas muchas gracias tengo entendido y por hecho de que también en esa sesión aunque posterior posterior a la rendición de protesta del presidente municipal hoy constitucional procederían a obviamente como me lo estableció lo mandató la sentencia la sentencia del tribunal al síndico suplente sin embargo también ante la opinión pública y ante la ciudadanía allí reunida los tres concejales renuentes al no llegaron a reglo se precipitaron en un acto de provocación será motivo y la pregunta es para el secretario general del comité ejecutivo estatal de Morena que les formulen o los lleven a la comisión de justicia de honestidad y justicia del comité ejecutivo nacional si serán objeto de sanción pero es actitud dado que no corresponden a la práctica de lo que debe ser el partido Morena esa es la primera y la segunda si se va a retomar lo de la toma de protesta del síndico tercero o segundo no sé en qué lugar viene pero si lo van a hacer bueno primero quiero comentarles a todos los presentes y a los medios que nuestro partido tiene reglas y estatutos muy claros nosotros como partido como dirigencia tenemos que hacer obedecer lo que nuestro partido establece y en ese sentido es que desde el principio nosotros siempre pugnamos por hacer cumplir la legalidad por eso es que hoy el compañero profesor Caudencio asume y toma protesta como presidente constitucional quiero dejar en claro que nuestro partido no vamos a permitir chantajes ni personales ni de grupo sea quien sea y sea el cargo que represente y ostente en ese sentido yo les quiero decir que en México ya están los recursos que ya se metieron en tiempo y forma al igual también quiero avisar que los compañeros concejales presentaron su renuncia y la ratificaron ello ya consta en la Cámara de Diputados y ya hay también antecedentes en la Comisión Nacional de Honor y Justicia en conclusión que les quiero decir a todos los medios de la ciudadanía que Morena no es un partido como todos los demás en Morena hay principios hay estatutos hay reglas y hay lineamientos y bajo ese orden se tienen que hacer cumplir por consiguiente ya será la Comisión Nacional de Honor y Justicia quien determine la sanción de las y los compañeros al igual que también como nosotros como partido queremos dejar en manifiesto que nos teníamos que sujetar a la legalidad porque somos un partido diferente somos un partido con principios con reglas y que no vamos a estar sujetos ni a chantajes de grupo ni personal y en relación a la pregunta que nos hacen en torno al compañero Alan Galindo Cruz queremos decirles que nosotros cumplimos con lo mandatado en la en la sentencia la sentencia claramente dice el presidente municipal deberá convocar y así lo hicimos y quiero mostrar también públicamente la convocatoria que recibiera el compañero Alan Gamaliel Galindo Cruz con esto quiero decirle a Tlaxiaco a todas las comunidades que nosotros efectivamente nos estamos conduciendo totalmente conforme a la legalidad aquí está la prueba de que fue convocado el compañero y que lo recibió de puño y letra su convocatoria sin embargo hoy vimos la actitud que manifiestan efectivamente nosotros cumplimos queremos decirle a Tlaxiaco nuevamente que todo lo estamos haciendo con transparencia con legalidad y apegados totalmente a derecho y a la ley si ellos no quieren apoyar a Tlaxiaco si no quieren incorporarse por el bien de Tlaxiaco tampoco no los podemos obligar creo que ya fue claro nuestro secretario general de la dirigencia estatal de Morena que ellos tendrán que hacer lo propio con estos compañeros que lejos de querer unirse al pueblo de Tlaxiaco ya lo vimos todos cuál es su actitud qué pretenden nosotros solamente estamos haciendo lo que nos corresponde y seguiremos trabajando por el beneficio de nuestro pueblo de Tlaxiaco quiero decirles que ese es el único interés que nos mueve a que Tlaxiaco salga adelante porque todos juntos podremos sacar a nuestro querido Tlaxiaco hacia adelante gracias de hecho la intención era que hoy después de la sesión solemne de inmediato ya nos instaláramos en la presidencia municipal teníamos ya todo un plan de trabajo había la segunda sesión para seguir trabajando pero ya en el palacio municipal sin embargo las condiciones todos fuimos testigos no había condiciones para realizar el trabajo porque nosotros no queremos violencia no somos partidarios de trabajar con presiones no somos partidarios de la confrontación somos gente de paz gente de trabajo y en ese sentido no encontramos las condiciones para poder hacerlo sin embargo queremos decirles que estamos ya en el ejercicio de nuestras funciones como presidente municipal eso lo vamos a valorar con los compañeros concejales esperamos que sea muy pronto nosotros vamos a hacer nuevamente el llamado a los compañeros y bueno pues esperamos que esto pueda ya llevarse a cabo de la mejor manera y precisamente por esa razón el día de hoy no quisimos forzar más el tema de seguir el programa que teníamos para el día de hoy porque precisamente no queremos si si hoy lo vimos y lo vimos claramente como entraron ellos con con lujo de violencia y con mucho sentido de provocar porque eso fue lo que llegaron a hacer entonces dijimos no vamos a confrontar no vamos a motivar más la violencia por lo contrario queremos decirle al pueblo de Tlaxiaco que nos conducimos con todo respeto y porque queremos que Tlaxiaco sea un pueblo pacífico queremos promover para Tlaxiaco el trabajo el respeto y que seamos gente de paz por lo tanto estaremos esperando el momento más oportuno para poder seguir trabajando pero le decimos a Tlaxiaco que no vamos a caer en ninguna provocación no vamos a caer en violencia y vamos a trabajar pero en un marco de respeto y de cordialidad buscando la convivencia sana de todo nuestro municipio ¿Cuáles serán las primeras acciones que ya estarán causando? También está pendiente lo de los nombramientos de los bandos medios las direcciones Sí, yo creo que los los bandos medios y los nombramientos los vamos a empezar a emitir ya estamos trabajando en eso ya ya creo que vamos a trabajar de inmediato y vamos a hacer que el municipio empiece a su normalidad de inmediato Presidente Municipal una pregunta ya se ha acreditado ante la Secretaría General de Gobierno y segundo habló el Secretario General de Morena de la renuncia de los regidores y la ratificación ¿Qué pasará en eso entonces en este momento? ¿Se va a llamar a los suplentes o qué va a pasar? En este momento estamos solamente en espera de tener en nuestras manos esas renuncias se entiende que que las hubo y las ratificaron por esa razón el tema de la desaparición de poderes fue un asunto que lo subió en el orden del día el Honorable Congreso del Estado sin embargo en este momento estamos trabajando para que podamos tener en nuestras manos esas renuncias y una vez teniéndolas exhibirlas y también el pueblo de Tlaxiaco estará también sabedor de esas renuncias para que también el pueblo de Tlaxiaco sea el que sancione pero lo vamos a en el caso de la acreditación quiero decirles que ayer después de la conferencia de prensa que dimos a nivel estatal no llamó la Secretaría General de Gobierno para acreditarnos precisamente como presidente municipal constitucional tenemos la acreditación y vamos a ponernos a trabajar tal y como ya nos dan las facultades totales para ejercer ya el cargo de presidente municipal en esta heroica ciudad de Tlaxiaco una última pregunta de mi parte que van a hacer como van a proceder porque prácticamente un grupo de choque que ya se inquistaron incluso como empleados que se dicen empleados que van a hacer como ayuntamiento porque hoy sería su actuar yo creo que ese tema lo estaremos revisando no queremos dar alguna respuesta definitiva o ya muy exacta porque son asuntos que tenemos que revisar y bueno pues encontraremos la mejor solución para este caso ¿qué mensaje le dice a las autoridades auxiliares en esta necesidad que también tienen ellos de la acreditación en este caso yo creo que las autoridades auxiliares pueden estar muy tranquilas porque tenemos ya la total facultad para en este no sé en el momento más preciso poder ya protestar a todas las autoridades de manera oficial y a través de eso iniciar con sus acreditaciones entonces creo que eso es cuestión nada más este organizativa y que lo llevemos a cabo gracias en el pasado se habían dicho en una conferencia de prensa que ellos acusaban al presidente municipal en caso que les ocurriera algo hoy durante el consejero volvieron a ratificar que lo responsabilizan de cualquier agresión hacia ellos ¿cuál es su postura? ¿habrá represalias contra los violores de lo que ya argumentan o por qué lo dicen? pues yo creo que el pueblo de Tlaxiaco fue testigo más que yo lo diga es el pueblo de Tlaxiaco Tlaxiaco hoy vio la actitud de provocación de prepotencia de violencia de confrontación entonces podrán hacer todo lo que quieran pero creo que el pueblo es el mejor testigo entonces el pueblo sabe todo conoce todo y creo que el pueblo estará también juzgando esa actitud ¿hay trabajadores sindicalizados y toda esa situación habrá cacería de brujas ¿qué le dice usted a estas personas que están en espera ya de conocer a los directores y que incluso en algún momento hicieron campaña por otros partidos? yo creo que en este momento no tenemos ningún elemento probatorio en el sentido de ya poder tomar una decisión al respecto repito todo se estará revisando tenemos que también tener pláticas con los grupos y creo que esto va a llegar a un buen arreglo a un buen entendimiento ¿se van a respetar los equipos del pinado presidente municipal? en ese sentido ahorita todavía no podemos dar una declaración abierta creo que inicia un nuevo tiempo para Tlaxiaco y estaremos también revisando cada uno de estos temas ¿de no darse la primera sesión se va a ir por la libre como la administración pasada? yo creo que la ley es clara la ley es clara entonces tenemos que trabajar conforme a la legalidad eso lo estaremos platicando con nuestros compañeros regidores y también estaremos haciendo lo procedente gracias buenas tardes